Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Noches de Dakini. Este es el programa en el que estamos todos los martes a las 8, 8 y cuarto hablando acerca de Tantra y de todas esas cosas que ustedes no se atreven a preguntar. En el día de hoy estoy súper bien acompañada. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Bonnie, buenas noches. Encantada de tenerte por aquí. Ay, yo igual, yo igual. Bueno, pues Chris, te cuento que Noches de Dakini lleva a un proceso en el cual hemos venido manejando diferentes temas. En el programa pasado estuvimos con Laura Moreno y con Jorge Sierra. Laura Moreno de Mujeres que Despiertan y con Jorge Sierra también, un especialista encantador de gestal. Y estuvimos conversando acerca de sexualidad sagrada. ¿Para qué hablábamos de sexualidad sagrada? Porque era válido que desde muchas tendencias, herramientas, desde tantas corrientes, empezáramos a tener esa conversación y ponerlo sobre la mesa porque definitivamente nos lleva a un lugar mucho mejor para vivir. Sí, definitivamente creo que es como la búsqueda, ¿no? La búsqueda de cada uno en ver qué hay más allá de lo que definitivamente estamos viviendo en el presente y como que siempre nos lleva a indagarnos, ¿no?, a ponernos en un lugar de vivir el encuentro. Tal vez no más desde la satisfacción, sino más desde un encuentro que involucre también como el alma y como llegar un poco más desde un estado un poco más desde el espíritu, podría ser, ¿no? Y en eso pues está una búsqueda interminable, yo creo. Sí, ¿no? Estuvo súper bonito y hablamos cosas como la presencia, ¿no? El estar más presente para ti, para tu pareja. Hablamos de los miedos, de muchos de los miedos que nos refleja la pareja como espejo. Yo creo que el miedo es algo que está permanentemente, ¿sabes?, en la vida de todos. El miedo, yo creo que es un acompañante del camino muy interesante, si lo sabemos utilizar. El miedo a entregarnos, el miedo a, de alguna manera, vernos dentro de nuestro propio cuerpo como sintiendo y al mismo tiempo como este despertar a donde nos lleva, ¿sí? Es como sentir que de pronto necesitamos como nuevos espacios, esta apertura que está invitándome a hacer en la vida, ¿no? Que tengo que acomodar en este momento. Y cada vez como que no es que atravieses un miedo gigante de tu vida porque no es uno solo. Yo creo que nos invita a la vida y nos refiere a otro tipo de miedos que definitivamente también es como un miedo profundo. Es como el miedo como que a morir. Pero yo creo que es a morir de un montón de maneras para poder ver que después de morir a muchas cosas, pues también nos encontramos con un horizonte maravilloso después de. Totalmente de acuerdo. Además, como ponerle luz a todas esas oscuridades, digamos que en el miedo es como ese aviso que nos está dando. Ahí es una vocecita que es como de warning de ella y por aquí hay que despertarse, ¿no? En su aspecto más negativo nos paraliza, pero definitivamente como enfrentarnos a todas esas cosas que al buscar encontramos oscuridades, no solamente miedo, ¿no? Muchísimas cosas más. Pero entonces ese fue el programa de la semana pasada, mi Cris. Sí, divino. Quiero invitarlos, quiero saludar a todos los que se están conectando por nuestras redes sociales. Arroba Dakini Tantra, María Ferrer. Arroba Dakini Tantra también es nuestra red en Instagram. Y quiero contarles a todos que estamos por www.ecoradio.com. Nosotros siempre nos reímos mucho, Cris, porque decimos que tenemos una manera muy retro de comunicarse, que es que nos pueden llamar también al teléfono fijo al 614-7458. Bueno, esta vez les tengo una pregunta. A todos a los que se están conectando nos pueden responder lo siguiente. ¿En qué situaciones de la cotidianidad te has dado cuenta de estar trayendo conciencia? Esa por un lado. ¿O en qué situaciones de la cotidianidad te estás dando cuenta de que estás pleno? Que estás en éxtasis. Eso es como lo que quiero preguntarles, que compartan con nosotros. Y hay otra pregunta que más adelante cuando contemos un poco acerca de ti, es qué preguntas tienen acerca de una formación de Tantra y puntualmente la formación de Chávez y Domeneche. Vamos a hablar ahorita. Perfecto. Bueno, el programa de hoy se llama Aprender a sentir el placer de lo cotidiano. Claro que sí, porque como que a veces hacemos estos programas y suenan por allá muy elevados y esta gente está como filosofando mucho. No, Cris, yo he querido que aterricemos como nuestro sentir, nuestra práctica y que lo pueda hacer cualquiera y se puede hacer en la cotidianidad. Yo podría como, comenzando a sentir un poco tus preguntas, que la verdad como que ya empiezan en mí como a decir, eso que estás preguntando, eso que estás diciendo es como tan sabroso empezar a compartirlo después de que ya uno ha estado también, desde yo creo que los que no han vivido el Tantra, como decir, bueno, y eso cómo se come, eso cómo es, qué significa eso, ¿no? Las preguntas que yo me hice hace un buen tiempo, ¿no? Y definitivamente cuando hablamos de que esto no es una… sí que de pronto vamos a hablar como que el lenguaje te va llevando a unos estados y te va invitando a vivir la vida desde… cada vez como que abrir un panorama gigante, pero vivir esto en la cotidianidad, yo creo que es que nos hemos dado a la idea en que pareciera que necesitamos que el éxtasis pareciera que es una cosa extraordinaria, o sea, algo que pareciera que fuera, algo que pareciera que desde lo extraordinario estamos buscando casi que como nuestros estados de éxtasis tiene que ser como la pólvora, ¿no? Que hace chispas, que hace un montón de ruido, que nos hace vibrar de una manera impresionante, como sacarnos del estado normal. Y lo más bonito es que definitivamente el éxtasis, cuando descubres que se puede vivir desde el cotidiano y de las cosas más simples de tu vida, es cuando realmente lo encuentras natal, lo encuentras como tan válido que no tienes que, digamos, que encontrarte o tener un encuentro, digamos, amoroso. Sí, no es con pitos, centellas y juegos pirotécnicos, no, es en la cotidianidad. Es en la cotidianidad, en lo simple, donde lo transcurres, realmente cuando empiezas a transitar el diario, vivir desde que te levantas hasta que te acuestas, con un estado de placer que diríamos que es casi en una línea donde no hay estos picos, que tienes que levantarte y decir, uah, sí, subí, bajé, tal cosa, porque en los picos sí que bien que vivimos sensaciones distintas, sí, y que sí podemos llegar a ellos, pero yo creo que el éxtasis más valioso es cuando realmente llegas al punto en que todo se te convierte en una oportunidad de vivir el éxtasis. Bueno, mi Cris, muchas gracias porque esta introducción está buenísima. Yo primero voy a contar quién eres tú. Muchas personas dirán, bueno, ¿y quién es la invitada de hoy? Pues ustedes si supieran de verdad el valor que, y me siento muy honrada de estar sentada al lado de Cristina Erazo por lo siguiente, Cristina es formada en aplicación de competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, programación neurolingüística aplicada a la gestión humana, coordinadora de movimiento vital expresivo, terapeuta gestal, integrativa, consoladora familiar, así es, consoladora. Consoladora. Uy, wow, aquí hay un error. Constoladora familiar, coach sexual y de pareja, con estudios en orientación sexual, practica el masaje terapéutico y es maestra del Instituto Tantra de Chávez Domenech. Sí. No, vamos por partes, un momentico. Entonces, ¿cómo es lo de las competencias ciudadanas para convivencia pacífica, mi Cris? Bueno, yo hace unos años, Bonnie, estuve, digamos que cuando mis hijos estaban pequeños y todo esto, yo creo que siempre he sido una mujer muy curiosa, que nunca se ha cansado de estudiar y de buscar. Sí. Entonces, de alguna manera estaba trabajando con algunas entidades a nivel de centros de comunidad de algunos barrios de aquí de Bogotá y desde ahí empecé a ver necesidades en nuestra ciudad. Para poder acompañar estas necesidades, pensé que podía ir a hacer estos diplomados y estos estudios y con estos estudios empezarlos a llevar a estos pequeños comunidades de hoyo donde realmente no tenían acceso a este tipo de estudios y yo podía simplemente ser como un puente. Voy allá, estudio, aprendo y empiezo a entregar esto. Entonces, aprendes cómo ser un buen mediador, cómo resolver conflictos, cómo a todo nivel, desde los núcleos familiares pequeños, cómo realmente dentro de una comunidad donde hay que tener un sentido de pertenencia y poder vivir un poco más armónicamente en sociedad. Entonces, invito a esto. Sí, de ahí pues está esto otro sobre la programación neurolingüística, que realmente es como ampliar un poco nuestros lenguajes y bueno, poco a poco fui de una cosa a otra y a otra y a otra, ¿no? Que me fue llevando y bueno, terminé en el Tantra. Y terminaste en el Tantra, que es que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es que terminas sintiéndote llamada a experimentar el Tantra? Bueno, yo creo que... ¿Qué estaba pasando en tu vida por ahí para que llegaras? Bueno, creo que fueron dos jaloneos en mi vida. Uno el personal y otro el laboral. En el personal te digo que pues con mi pareja nos preguntábamos como, bueno, dentro de una relación larga, como querer invitarnos a vivir. Creo que con Augusto siempre fuimos personas que en nuestros aniversarios nos regalábamos, bueno, cursos, indagaciones desde la biodanza, experiencias indígenas para la vida cotidiana. Siempre era como el regalo de aniversario, era buscar un curso que nos abriera, ¿no? Que nos llevara a una experiencia distinta y nueva. Pero dentro de esto también estábamos buscando y decíamos, bueno, ¿dónde hay esto donde pudiéramos llevar nuestros encuentros a unos estados diferentes, donde tuviéramos una escuela y donde pudiéramos abrir nuestras sensaciones y nuestro cuerpo a experimentar cosas distintas que no sean las técnicas como desde el Kama Sutra, que es abrir un libro y ver una cantidad de poses y bueno, qué sé yo, sino realmente algo un poco más sublime. Y desde ahí pues era como esta búsqueda de vamos a buscar, vamos a buscar y también como mi búsqueda personal también desde ahí, ¿no? Para cómo estar también desde este lugar en el universo de decir, no me quiero quedar y no me quiero morir con solamente vivir desde aquí. Y el otro es realmente laboral porque cuando empecé a ser terapeuta individual y terapeuta de parejas, empecé a encontrar que muchas de las raíz o las causas de los problemas emocionales y de muchos de los conflictos tenían raíz en problemas sexuales o en problemas desde niños y yo, bueno, empecé a investigar, me invitó a investigar, me invitó a estar, digamos, a dar la talla como acompañante de la vida emocional de las personas y realmente yo dije, wow, esto realmente no es solamente investigar, aquí hay que entrar, aquí hay que entrar a vivir las cosas para poder acompañar con más responsabilidad y entonces me invitó a hacer un camino a nivel de un montón de lenguajes que solamente estaba viendo desde un panorama, ¿no? Como desde una línea teniendo foco en una sola parte y para acompañar la totalidad sentí que el tantra era una puerta maravillosa para poder, uno, entrar en mi vida personal a hacer una evolución mucho más interesante y también para poder estar para los otros. ¡Qué maravilla, Cris! De verdad que es tan interesante ver como las historias, cómo llega cada uno de los participantes. Aquí hemos tenido varios invitados y todos nos cuentan y todos tienen, todos tenemos una historia distinta de nuestro encuentro con el tantra. Entonces realmente es como tan bonito verlo de esa manera. Te cuento, Cris, que la primera parte de este programa se llama La Pregunta de la Noche. En La Pregunta de la Noche siempre traemos una partecita o una frase de algún maestro o de alguien que haya dicho algo relevante para el tema de la noche. Entonces como el tema de la noche es aprender a sentir el placer del ovidiano, yo he traído un extracto de Osho que se llama Sorba es la cimentación y Buda es el palacio. Dice, Sorba es la cimentación y Buda es el palacio. Buda es la culminación, pero los cimientos están levantados por Sorba. Sería una tontería elegir el ser un Buda sin tener los cimientos. Mira cómo ahí él está hablando de esas dos caras de la moneda. Soy absolutamente matemático al respecto. Sorba es necesario. Y cuanto más fuerte sea Sorba, un mejor Buda será posible. Así que para llegar a ser un Buda en cualquier momento, Sorba es absolutamente necesario como la energía básica a partir de la cual Buda va a ser esculpido. Sorba es la roca de mármol a partir de la cual la estatua de Buda será esculpida. Escojo la roca y el Buda es fácil. Se trata simplemente de abrir tus ojos. Buda no me preocupa. Estoy preocupado por los que no son Sorbas. ¿Cómo van a llegar a ser Budas si no tienen el material básico del cual se hace un Buda? ¿Cómo lo sientes? Bueno, me lleva esto que acabas de compartir a también como dos sensaciones como diferentes. Siento que hay como que Buda es ese rascacielos donde puedes estar en el último piso, divisando un horizonte maravilloso donde casi que puedes pararte y a 360 grados como que observarte realmente que puedes estar conectado con un montón de cosas. La naturaleza, como el día y la noche, como verlo todo desde un lugar maravilloso. Pero realmente para estar ahí, arriba, para poder divisar un horizonte gigante a lo lejos, realmente es como ser el arquitecto de nuestras propias vidas. No podemos estar en la cima y sin ver que de repente hay unos cimientos de lo que habla Sorba, que es como estos cimientos. Y para que haya cimientos, pues creo que lo primero que hay que hacer es escarbar la tierra y empezar a ir abajo como cualquier proyecto arquitectónico, ¿no? Que empiezas a realmente abrir el lodo y yo creo que es esta invitación que nos hace la vida a realmente amasarnos desde la oscuridad. No solamente podemos empezar a pensar que buscando la luz y encontrando la luz o un estado perarmonioso, si realmente no nos abrazamos desde la oscuridad, desde el lodo, desde escarbar realmente lo que tú hablabas al principio hoy, que es como ver dónde están nuestros miedos, dónde están nuestros tabúes y nuestras creencias, dónde está esta sensación de sentirnos pervertidos. Sí, porque la perversión definitivamente es también un lenguaje maravilloso donde realmente estás... Y es más, cuando en algún momento tuve un taller donde hablábamos de nuestras perversiones y nos invitaban a hablar con otro desde esto y nos dimos cuenta que realmente era un compartir hermosísimo desde algo que has tenido como una fantasía de vivir, es tu propia fantasía, pero ¿por qué lo vuelves perverso? Porque en algún momento dado te dijeron, lo que estás pensando no está bien. Y es esto que empieza a derrumbarse y ahí es donde yo siento que hay un escarbar y escarbar y escarbar para que tú empieces a abrir espacio y que estos cimientos que realmente son nuevos, son poderosos para poder empezar a escalar desde estructura muy personal y no desde lo que te han creado tanto socialmente, culturalmente o religiosamente. Claro que sí. Yo también cuando la leí y por eso la sentía era como... Yo contaba aquí en un programa anterior, mi Cris, que yo no había sido una buscadora ni llegué porque yo estuviera como por allá elevada buscando, sino que sencillamente la vida me terminó llevando y yo soy una persona pues muy terrenal. De hecho yo soy tierra, mi signo es tierra y soy muy terrenal. A mí me gusta el vino, la gente que me conoce sabe que soy alegría y bueno, todo esto porque definitivamente ser hedonista, disfrutar la vida y esta imagen de sorba que hay por ejemplo en el tarot de Osho para quienes sean curiosos y lo quieran buscar, es este gordo echado como en una piscina tomándose un cóctel y con la gafa y no sé, es muy chistoso, pero yo siento para mí el disfrutar la vida no puede ir divorciado de estar en conciencia o de buscar la divinidad o lo que sea. Entonces yo, la verdad para mí eso es como un bálsamo, leer a Osho y entender que si no eres un buen sorba no vas a poder llegar a ser un Buda, para mí es como un... ¿Cómo se dice? Es un alivio. Sí. Un alivio. Entonces así lo siento y bueno, yo creo que nosotros estamos recibiendo a María Ferrer y vamos a preguntarle cómo siente ella esta frase. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hermosa! ¡Ay, qué cosa linda! ¡Qué bueno ver! ¡Mari, hola! Aquí estoy. Es que estamos en una discusión divina acerca de sorba y Buda. Entonces tú sabes lo que dice Osho, solo te voy a decir una partecita muy pequeña. Sorba es la cimentación y Buda es el palacio. Buda es la culminación, pero los cimientos están levantados por sorba. Sería una tontería elegir el ser un Buda sin tener los cimientos. ¿Cómo sientes eso? ¡Wow! ¡Qué bello eso! No, es muy claro, es muy claro el camino de la iluminación y de la expansión de la conciencia para Osho no puede darse sin un cuerpo con el cual celebrar. Desde Osho siempre, siempre el camino del espíritu viene con una profunda celebración de la vida tal cual es, de estar habitando este cuerpo. Si no hay juego, si no hay celebración, no estás en el camino. Y desde ahí es, si no puedes bailar, no puedes meditar. Si no puedes estar en el cuerpo, no puedes estar en el espíritu. El cuerpo es una extensión del espíritu y viceversa. Entonces, no es, digamos que todo esto, el decir, el señalar sorba de Buda, lo que hace es romper con toda esta visión judio-cristiana, en el que se separa, no solo judio-cristiana, platónica y neoplatónica también, en el que se divide un mundo de las ideas, un mundo platónico, un mundo ideal, de un mundo de los sentidos que es considerado como entonces un mundo de menor nivel, un mundo más pobre, donde aquí la gran aventura del espíritu, y entre más estudio, todo lo que tiene que ver como con planes dimensionales, como el ver, asumir esta aventura de encarnar en esta tierra, es nosotros ya estábamos en el éter, ya estábamos fundidos en la divinidad y es elección de algunas almas, venir a jugar este juego, en el que nos ponen como estos planos tan absolutamente densos, para ver si aún así nos conectamos con lo divino. ¡Qué belleza! ¡Guau! Pues bueno, nosotros en este primer pedazo ya presentamos a Cristina y estábamos contando cómo Cris llegó al Tantra y adicionalmente contábamos que Cris es profesora de Tantra, entonces yo lo que quería conectar en este momento era el eslabón, ¿cómo es que aprendemos a sentir el placer de lo cotidiano? Gracias, gracias. ¿Cómo es que empezamos a sentir ese estar conectados desde el cuerpo? Eso se aprende y una de las herramientas que conocemos nosotras y de esas las que siempre hablamos es el Tantra, entonces, ¿qué sucede en una clase de Tantra, en un taller de Tantra, en una formación de Tantra? Yo quería que hablemos un poco de eso porque entonces, ¿cómo es que podemos decir que hemos sentido el placer de lo cotidiano? Yo diría que básicamente el Tantra nos invita a entrar a volvernos disponibles y sentir que somos un laboratorio, un laboratorio donde podemos entrar nosotros mismos a vivir como nuestras propias mezclas, como a empezar a experimentar realmente cosas que pueden suceder sorpresivamente, nada planeado, es como disponernos simplemente a que lo espontáneo empiece a mostrarte un nuevo lenguaje que está en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestras sensaciones. Yo diría que si lo puedo traducir es como pensar que fuimos educados y que nací en Colombia y que en Colombia aprendí a hablar en español y que tengo una cultura que me dio tales herramientas y una familia que también me educó sus valores y sus parámetros, pero definitivamente si yo puedo salir un poco más de esta burbuja en la cual me trajo el mundo, pues definitivamente el Tantra lo que me lleva es a expandir esto y a saber que puedo aprender un montón de idiomas, que puedo aprender a tener herramientas y a descubrir que tengo herramientas y posibilidades ilimitadas desde el cuerpo, desde la interacción con los otros y desde como la interacción también con el cosmos, pero entonces esta es la invitación que el Tantra te hace a que definitivamente tú misma entres ahí, a este laboratorio que está aquí adentro porque no es solamente el afuera, sino realmente que el Tantra dispone, dispone, dispone para que tú cada vez entrando dentro de ti puedas simplemente experimentar, experimentar y hay como algo que me queda muy, que es como que si me preguntas como que qué es la vida, para mí es como la memoria de las experiencias y en esas memorias de las experiencias es que realmente yo creo que cuando trascendemos, lo que se queda aquí es que la gente cómo te recuerda, qué recuerda de lo que vivió con las experiencias contigo, cuál fue la interacción, qué me quedó realmente, el día que yo me vaya de aquí, pues miércoles ya el cuerpo no está, pero realmente dirá miércoles yo viví con Cristina, estoy en mi acuerdo de haber experimentado esto, de haber compartido este momento con Cristina y eso es lo que se queda, la experiencia y el Tantra te lleva a experimentar una y otra vez de una manera simple lo chiquitito, volver lo extraordinario como te dije hace un momento y dentro de lo extraordinario sentir que hay un éxtasis permanente. Bueno, pues nosotros esta noche tenemos una cita tántrica para hablar del Tantra en lo cotidiano, del éxtasis de lo cotidiano con Cristina Erazo, vamos a un corte musical. Ya te mando mil besos. Bueno, continuamos en esta cita tántrica para hablar con Cristina Erazo. Estoy aquí encantada que hoy haya vuelto María Ferrer porque habíamos tenido varios programas en los que habíamos estado con San Muki y te habíamos extrañado. Pues yo los he extrañado, se deben preguntar por qué no he venido, les puedes decir por qué no he venido. Primero para darle espacio a muchas voces increíbles, todo esto que vivieron con Pablo Tedeschi, con Erika Niño, con Liliana y con Kílex. Entonces la verdad yo soy… Con Laura Moreno y con Jorge. Con Laura y con Jorge. Entonces yo decido ausentarme porque prefiero que ustedes se nutran mucho en este espacio con tantas personas increíbles como Cristina que vienen a compartirnos su experiencia y porque bueno, hemos estado trabajando fuertemente. Todas estas semanas han sido iniciando la segunda generación de las personas que se están formando en Sattva y de las que se iniciaron el fin de semana anterior. Y todo lo que pasó en Amor Divino este fin de semana también hacía parte de todo ese tejido y ya ahorita empezaba es una escalada hacia nuestra Semana Santa con Xavi, donde a mí me encantaría, me imagino que te hubieras previsto en algún punto el que Cristina nos comparta cómo es que ella se encuentra con el tantra de Xavi Domenech y qué se detona en ella, porque es que ella hoy es una profesora certificada de Xavi, del Instituto Xavi Domenech, más de Xavi hombres del Instituto Xavi, del Instituto Tantra, donde ella me encantaría porque su experiencia es única y también me gustaría decirles que la forma como ella comparte el tantra, cómo lo habita, cómo lo expresa, demuestra lo que estamos hablando hoy. Claro que sí. Cómo es que no se... Uy, gracias querida. Claro que sí. Y como sabes María, yo siempre he dicho que este programa es para las personas del común. De pronto las personas que se están conectando ahí jamás se han acercado a una clase, jamás se han acercado a un taller y a veces cuando nos escuchan como que no pueden llegar como a entender un poco de qué estamos hablando porque se siente un poco elevado. Entonces yo siempre digo con muchísimo respeto que me dirijo al oyente nulo. Entonces eso de sentir éxtasis, eso de traer conciencia, eso cómo es en la cotidianidad. Entonces la pregunta que yo les hacía para resolver y después les voy a contar es ¿en qué momento de tu vida, situaciones cotidianas, te das cuenta de que ha habido un cambio en ti y que estás viviendo desde otro lugar? Por ejemplo, para ti, Cris, un ejemplo cualquiera en el que tú te des cuenta que ya no eres como amada. Yo siento que definitivamente hay un momento en mi vida en el cual yo empiezo a despertar como una sensibilidad particular en saborearme, en saborearme como el sabor, el sabor de todo, como a tener una especie como de disfrute en lo que yo te decía, que parece que no necesitas tú ir como a la playa o ir a una rumba súper electrónica, a unos niveles como ser fuertes para poder llegar a estos niveles como de vibración donde tú digas ¡Wow! Solamente ahí como cuando está todo esto disponible en el afecto. es esto, sino realmente como que empiezo yo a sentir que empiezo a vivir hasta en mi propia cotidianidad, en mi propia casa, ¿no? Todo está tan disponible en mi casa, en mi hogar y lo he tenido todo el tiempo ahí y no lo había visto. Te voy a dar un ejemplo que lo doy en terapia y es la verdad hermosísimo para mí. Yo le digo a mis consultantes que aunque he ido a muchos sex shops y que por acompañar y hacer diferentes sugerencias, pues he ido para buscar algunos elementos que le den vida a los encuentros y son muy válidos desde ahí. Pero de repente lo que te digo, que en la cotidianidad empecé a ver que saliendo a caminar por el sitio donde yo camino, por el sendero, empecé a ver que las flores tienen diferentes pistilos, que hay hojas y que hay plantas que tienen diferentes texturas y bueno, la gente podría pasar de repente y decir, bueno, esta se enloqueció porque definitivamente como que metía la cabeza entre las plantas y quería sentir realmente qué pasaba en esta sensación de sentir las texturas y las tenía al lado de mi casa caminando y trotando, ¿sí? Imagínate algo tan básico, sentir las texturas de las flores. Exacto. Y estas sensaciones son cosas que no están a la venta en una vitrina, que no tienes que pagar por ellas, sino que definitivamente están a la vuelta de tu esquina. Sales y en cualquier jardín encuentras una flor que tiene unas posibilidades impresionantes y ahora soy una persona que definitivamente pasa por todos los lugares y todo lo pongo en el tacto. O sea, me lo pongo, me lo pongo, lo siento, lo paso y digo, ay, qué delicia, es algo que como que no he sentido, no he sentido y entonces me lo llevo. En casa, que te digo yo, de repente empecé a ver que había un cajón lleno de aretes y lleno de cosas, se perdió uno y el otro, entonces te digo, ok, no lo voy a botar, no lo voy a botar y empiezo a ver que esto puede ser un recurso para jugar con mi cuerpo, para jugar con el otro, para empezar a disfrutarme dentro de mi cocina. Puedo empezar a hacer toda una cocina completamente erótica y cuando hablo de la cocina erótica no es solamente empezar a ver cómo, no sé, me pongo fresas en el cuerpo para que el otro simplemente pruebe primero las fresas. Es que el erotismo yo creo que es algo que está permanentemente en nuestra vida y cuando me doy cuenta de esta posibilidad es cuando digo, pues miércoles el tantra lo puedo vivir todos los días de mi vida desde que amanezco hasta que anochezco y ese es el darme cuenta y el despertar de que necesito ir a ningún lugar, no necesito el personaje que venga a hacerme feliz y que yo le demande, hazme esto o hazme lo otro para que yo pueda sentir a otro nivel. Porque realmente hay una disponibilidad ahí, ahí todos los días desde tus recursos de casa. Entonces mi invitación es a tal vez a ir y a empezar a abrir todo lo que no has abierto, todo lo que no estás viendo y que se vuelve, no sé, se destapa en frente tuyo, se abre. Claro que sí, Cris. Y esto lo traía nuestro amigo Víctor Silva, se acaba de unir, le pueden mandar un beso. Ay, Víctor, te mando un besote gigante, sabes que te adoro, que ha sido un compañero también de esta escuela maravillosa. Tenemos muchísimos amigos y personas conectadas también en Facebook y a quienes están por www.ecorradio.com también un saludo. María, ¿en qué momento de tu vida, una situación cotidiana en la que tú te das cuenta que estás en conciencia, que estás estática, que estás en bliss? Pues lo que está pasando con mi vida en este momento, con todo este movimiento atavio, con toda esta decisión de irnos a vivir al campo, es, ahí sí que se exacerba toda esta experiencia de lo simple, ¿no? Que es una carta, de hecho, que se llama Lo ordinario en el Tarot Zen de Osho, donde para mí es fascinante encontrarme roscones de dos mil pesos, así de gigantes, repletos de arequipe, con coco encima, donde no tiene ninguna marca, no tiene nada. Está hecha por el señor Dora, por la señora Dora y por el señor Alex, que son la panadería más cercana que queda a mi casa campestre y para mí es un absoluto deleite sentarme a tomarme un café y coger este roscón y entrar en el placer absoluto de esto, del roscón, del coco, del pan ojaldrado, o de ayer me comí unas cosas deliciosas en una salsa de tamarindo, entonces tú me dices, cuéntame, ¿qué es lo que viene con tu vida cotidiana? La vida misma, es que lo que descubres es que llevas mucho tiempo programándote con una mente consumista, consumiendo todo el tiempo unos medios, una información que te está diciendo que nunca es suficiente, que se necesita más, que si ya te compraste la crema X, entonces ahora necesitas la crema XY porque ya no es suficiente, tienes que reforzar, siempre nos están poniendo y todo está diseñado para que sea así, porque lo que pasa es que ese mismo sistema que te invita a estar en permanente consumo es el mismo sistema que te drena la energía para esa máquina de productividad. Entonces lo que sí pasa con el tantra es que cuando descubres que no necesitas estar en el bar Y consumiéndote el martini X para estar inmensamente feliz, nosotros nos volvemos supremamente, no somos los mejores candidatos para el sistema consumista, ¿sabes? Porque justamente lo que dice Cristina, no, en mi camino, la gran revelación ha sido aprender a respirar. Aprender a respirar de mil formas. Como si respiras por la nariz, inhalas por la nariz y exhalas por la boca, produce algo en el laboratorio de tu cuerpo completamente distinto, así inhalas por la boca, exhalas por la boca, cómo puedes elevar tu energía sexual, cómo puedes transportarla, cómo puedes silenciar tu mente. Y bueno, y te hablaba del roscón, la experiencia más tántrica que yo estoy teniendo en este momento en mi vida es estar realmente en silencio. Claro, yo llevo 41 años viviendo en Bogotá y claro, eres un animal absolutamente programado para estar recibiendo estímulos auditivos todo el tiempo. Nosotros vivimos en una ciudad y lo que ocurre con la ciudad es que nunca se calla. Entonces, lo que pasa cuando te vas al campo es ¿qué es este vacío? O sea, ¿qué es esta sensación tan extraña? Hay silencio absoluto y entonces puedes habitarte tú desde el vacío. No hay ruido, no hay afuera. Estoy solamente yo, conmigo misma, los pájaros, con el viento. Hace poco hice una práctica en absoluto silencio donde yo solamente tenía toda mi atención puesta en sentir el aire frío de esa montaña en ese momento. Entonces, cuando llegas ahí y bueno, ahí es cuando comprendes que le estás haciendo el amor a la existencia entera. Claro que sí. Entonces, bueno, Cristina y María están hablando como de experiencias realmente muy placenteras, muy estáticas, pero resulta que también cuando somos conscientes, estamos, es atraer esa presencia a las situaciones que nos pasan, a las situaciones que de pronto no son tan chaves, de pronto en medio de una discusión o en medio de alguna situación que me dispara emocionalmente. Entonces, por ejemplo, yo, pues para que me contestaran la pregunta, yo siempre me confieso, ¿no? Entonces, les estaba contando que estaba dándome cuenta que estoy viviendo una situación emocional que claramente dispara en mí una serie de miedos o, bueno, no sé, muchísimas cosas, pero la reacción está en mi cuerpo. Entonces, estoy teniendo unos silbidos en el oído y este pitico, pues no lo puedo evitar, o sea, lo estoy sintiendo y por eso me hago lejos del micrófono. Y resulta que me voy a buscar, según la bio-neuroemoción, ¿qué sentido tienen esos piticos? Pues resulta que sí, efectivamente me lo contestan. Hay un tema que tú quieres bloquear de tu realidad, algo que no quieres escuchar. Entonces, me pareció tan bonito que yo sea capaz de saber que me está pasando algo y que se relaciona con un síntoma de mi cuerpo y que traigo la conciencia y que si siento miedo, pues voy a sentir el miedo. Bueno, esa es otra manera. Cuando estamos en la cotidianidad, las cosas no son solamente lo placentero, sino traer conciencia a lo que nos pasa. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo sucedió que llegamos a sentir y a conversar de esta manera en la que estamos? Porque el tantra se aprende. Sí, es un camino. Es un camino, el tantra se aprende. Y hoy vamos a hablar de formarse en tantra. Entonces, por ejemplo, realmente deformarse. Deformarse, tal cual. Literalmente hay que perder tus formas. Deseducarse. Me encanta el tema de perder tus formas preestablecidas, perder tus condicionamientos. Entonces, si estás dispuesto a deformarte y a descubrir nuevas formas de ti, entonces, fórmate en tantra, ¿sabes? Y formarse en tantra es justamente tener la valentía de desmoronar todo lo que tienes tan fijo y con tanta convicción de que eres tú. No es atreverte a decir, Dios, todo eso que yo pensé que era, todo eso que era tan estable, que pensé que era tan inmutable, sorpresa, era una forma. Era una forma más y estoy dispuesta a retarlo. Sí, entonces, sí, es una necesidad de deformarse. Sí. De acuerdo. Entonces, Dakini es una escuela. Es una escuela que tiene clases, talleres, experiencias, que tiene también una formación que se llama Sattva, que es en la que estás ahorita inmersa totalmente con muchísimo trabajo y un grupo muy bonito que está comenzando el nuevo módulo de tierra con unos estudiantes que están ya en el tercer módulo, que se llama Fuego. Bueno, y que realmente, ¿qué podríamos decir? Es una formación que lleva tiempo, que toma tiempo, que toma estudio y tiene que ver con un grupo de estudio también, con una guía, la guía del facilitador, pero también un grupo de estudio que te acompaña. Pero hay algo que yo quisiera contar ahí, Boxy, y esto es lo que hemos diseñado en este punto. Cuando yo viví, cuando yo inicié el camino, no fue así. O sea, quiero decir que yo elegí algo muy extraño un día desde una de las oficinas de mercadeo en las que trabajaba y elegí ir a tomar estos talleres a Estados Unidos. Entonces, mi apuesta era cuadraba los viajes de trabajo, las vacaciones, me iba a tomar esos talleres a Estados Unidos, regresaba, pasaba mucho tiempo, ¿sí? La gente, de hecho, me pregunta, yo les digo, no se estresen, porque yo al principio no aprendí la respiración cobra, no hacía la práctica, como era en inglés, no entendía qué era el root chakra, nada de esto. Pero sí se fue dando gradualmente, y cada año yo iba tomando un taller más, un taller más, e iba avanzando en el camino. Porque, de hecho, para mí fue muy claro que yo primero lo experimenté, primero lo habité en el cuerpo, primero a mí me preguntaban qué era el tantra, y yo no lograba explicarlo. Yo solo sabía que tenía una experiencia del despertar y de expandir mis sentidos, mis emociones, mi sexualidad. Mucha gente, entonces, creía que yo me iba a hacer estos talleres a Estados Unidos para tener orgías en Estados Unidos y para que no supieran lo perversa que era en realidad. A las mansiones. Y no tenía nada que ver con eso. Yo estaba haciendo un trabajo de expansión de conciencia, pero también le quiero aclarar a la gente, y lo he dicho muchas veces, expandir la conciencia es mudarte de chapinero a cedritos y comprender que hay otras posibilidades. O sea, expandir la conciencia a veces suena como esta gente está hablando de algo muy etérico. No, expandir la conciencia es que te des cuenta de cosas de las que no te dabas cuenta antes. Entonces, ahora que estoy viviendo en tabio, o sorpresa, descubro cosas que, si no doy ese movimiento, no las descubriría nunca. Probablemente nunca sepa lo que sea vivir en Santorini. Sí, pero el tema es que cuando te das la oportunidad de jugar la vida, de arriesgarte, de moverte, de explorar, estás haciendo tantra, ¿sabes? Estás haciendo tantra porque yo no quiero que la gente sienta que es que si no estoy en sattva, si no estoy estudiando, si no me he leído el libro. No, mis primeros por lo menos cuatro años, yo solamente estaba en el laboratorio de las emociones, del cuerpo, de la sexualidad. Y luego, sí, yo tengo una tendencia, yo tengo formación filósofa y formación ingeniera, entonces para mí era importante darle una estructura. Sí, comprender qué es el tantra, etimológicamente qué significa, cuáles son las técnicas, pero al final todo eso es una excusa porque el tantra es mucho lo que vivimos con Xavi. Con Xavi y Domenech, él nunca va a entrar a explicarte qué pasa con la columna vertebral, por qué vertebra entra, cosa que si hago yo, por qué hace parte de mi formación. Claro, claro. Pero él nunca te va a decir eso porque el trabajo de Xavi es un trabajo de justamente deformarte para llevarte a tu corazón vulnerable, puro, inocente, y eso implica quitarte un montón de capas que no tienen nada que ver, Nico, con lo que hayas estudiado, con lo que hayas leído. Estos laboratorios que monta Xavi en su formación, qué es lo que vamos a vivir en Semana Santa y qué es lo que venimos viviendo desde hace ya dos años, o sea, porque es nuestro cuarto módulo en Colombia, es, por favor, imagínense ponerse simplemente en juego en un, ¿cómo se llamaría esto? Como en un bootcamp, ¿cómo se dice esto? Es un campamento, es un campamento de experimentación donde somos muchos los valientes que estamos dispuestos a ponernos ahí en juego, en apostarnos a abrirnos lo que más se pueda en cada uno de estos viajes. Entonces, sí me gustaría que les dijéramos, sí, Dakini Tantra es una escuela, tienen programas, libros, formación, y hay muchas otras escuelas a nivel mundial. Pero sobre todo tienen experiencia, sí, lo que más tienen que buscar con el Tantra es experimentar, sentirse, y me encanta la palabra que está enfatizando Cristina y es, ustedes son el laboratorio, lo que resulta para mí no va a resultar para ti, probablemente a mí me hace sentir calor, a ti te hace sentir frío, a ti te hace vibrar, a ti te hace temblar, pero lo tienes que descubrir solo si lo has vivido. Yo ahorita que estás hablando y sobre todo desde la escuela de Xavi Domenech, que es donde yo pues me formé realmente, me evoco a un momento que estuve con él en un curso, en un taller en Bilbao, ahí en España, y llegó una mujer al taller y como que esperó que pasara el primer día y al segundo día le dijo, mira yo, Xavi, yo quiero decirte que yo vine aquí y yo nunca sé lo que es tantra, yo no sabía ni dónde me había metido y tal cosa, pero ya vamos para el segundo día y tú apenas has hecho una cantidad de ejercicios pero no nos has dicho qué es tantra. Oh my God. Y entonces como que lo cuestiona, y le dice, contéstame la pregunta, como en una exigencia. Y de pronto, Xavi de la manera más relajada, porque su actitud es siempre relajada, como gentil, amorosa, él no, tú ves que no se congestiona ni nada y de repente le dice, mira, la verdad, si yo utilizar aparte del taller para explicarte qué es tantra, es algo que puedes ir a tu casa, poner Google y empezar a ver una cantidad de definiciones sobre tantra. Para mí, me dijo, lo que más me encantaría sería que tú terminaras este taller, este módulo que estás haciendo conmigo y cuando lo termines, simplemente desde lo que viviste puedes decir ahora, así sea pequeña, mediana o grande que hayas vivido, puedes decir que es tantra para ti y le puedas contar a alguien desde ese lugar qué es tantra para otros, o sea, puedas contar qué es tantra y esa es tu definición y para mí el que alguien venga a mis tres y empiece a dar su propia definición de tantra es ya ese primer paso, no busques, es más, no busques leer mucho ni definiciones ni nada, sino que busca tu propia definición. Me encanta lo que estás diciendo porque eso nos lleva, claro, ustedes empiezan a hablar de Chavi Domenech y resulta que las personas no saben quién es. Chavi Domenech es un místico español, es un místico contemporáneo que está dictando talleres de tantra alrededor del mundo y tenemos el placer y el honor de tener esa formación aquí en Latinoamérica y Colombia es la sede de esto. Chavi es uno de los maestros más buscados a nivel mundial y precisamente esa definición que a él no le gusta dar en algún momento para un programa se lo preguntamos y él lo que dijo fue ¿saben qué? El tantra es dejarse tocar por la existencia. Sí. Para Chavi es eso, dejarse tocar por la existencia, por eso es que hemos estado hablando de cotidianidad. Sí. porque definitivamente para Chavi nos pone corazones en ese momento no sé quién pero estoy de acuerdo de acuerdo es para enloquecerse porque con Chavi lo vas a vivir él te va a tocar y por eso es un y por eso es un místico y no un intelectual ¿sabes? Claro, el arranca de los 16 años claro tú no sabes cómo llega él pero te va a tocar sí de hecho lo que mi marido hoy es yo nunca yo nunca he visto que nadie toque a María cómo la ha logrado tocar Chavi Domenech cómo la he visto bulderarse derretirse o sea partirse frente a él y yo sé que en el camino del partirse porque si me escucha mi amiga Diana Premchakti en el camino del partirse me falta un montón pero al menos con Chavi si he logrado sentirme en un contenedor lo absolutamente seguro bello calientito nutritivo para que él de la forma más amorosa y contundente porque cuando él ve que tú entras en proceso no te va a soltar te va a llevar a que toques el punto que te necesitas girar para liberarlo entonces gente la verdad es que lo mejor que pueden hacer es darse la oportunidad de vivir alguna vez esto si no les resuena pues no sé no deberían estar mirando esto no pero mira yo por ejemplo creo que está bueno contarles Chavi por ejemplo está formado en alquimia taoísta en kiromasaje en chiatunamikoshi acupuntura sistémica constelaciones familiares codependencia y sanación del niño interior y pulsación que es bioenergética entonces realmente y él empezó desde los 16 años arrancó con su camino ¿cuántos puede tener ahorita? 37 38 38 años entonces lleva toda una vida dedicado al tanto que por eso eso también señala mucho de su dharma Oni porque es que lo que comprendes también con estas enseñanzas es que es que son un privilegio es que son una bendición yo debo confesarles que también recientemente hoy justamente estuve en una gran conversación como con una gente de mi equipo que hablamos vení ¿dónde están los hombres? porque esta persona que es Jonathan Pava quien amo profundamente decía María es que yo si te quiero contar que hay unos escenarios donde no llegan las mujeres así como muchas veces sentimos que en estos escenarios los hombres se resisten un poco más en entrar las mujeres están más que listas para explorar sus emociones su cuerpo su sexualidad él me hablaba de que las mujeres no llegamos fácilmente a las charlas de política y de que entonces los políticos plantean que cómo se hace para jalar más a las mujeres a estos foros y ahí comprendíamos como muchos de los hombres si mucho de lo masculino en nuestro mundo contemporáneo está totalmente enganchado a la mente allí donde está el intelecto allí donde está la discusión allí donde está la política todo está aquí aquí entonces paso mi vida entera cultivando la mente leer más estudiar más certificarse más ahí es donde hay muchos de los hombres que están en este mundo contemporáneo y que comprendí hoy porque lo digo porque este camino no es para todo el mundo este camino requiere valentía aquí no vas avanzar más porque hayas leído más o porque tengas más títulos no tienes que estar listo para partirte tienes que estar listo para durar 10-15 minutos mirando los ojos a alguien y sentir cómo se te pueden venir las lágrimas y probablemente las tengas que dejar correr entonces se requiere estar en lugares distintos de la mente y lo dice alguien que ha estado muy muy y en la mente o sea la ingeniería y la filosofía me llevaron a las cimas más increíbles a nivel mental pero tener la valentía de bajarse de ahí para descubrir que además de mente tienes hígado que expresa la rabia tienes riñones que expresan miedo tienes corazón que expresa amor tienes una pelvis que expresa tu energía sexual y comprender que tú no eres ninguno de esos sino todos esos implica reconocerte en tu naturaleza esencial que es a lo que va a hacerle mucho énfasis Xavi Domenech a tu naturaleza esencial otra cosa que también estoy también acordándome y que es una particularidad de Xavi es que en eso que tú hablas es que con Xavi tú no en la formación y en el proceso que vives con él tú jamás vas a sentir que tienes jerarquía en el tantra ni siquiera el mismo es un maestro que se sienta a comer contigo que y a tomar vino a tomar vino que lo he visto enamorarse y desenamorarse que lo he visto bailar con nosotros y y amanecer lo he visto contar chistes y reírse hasta más no poder de los chistes más simples y más como 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 que dices wow nos estamos riendo una y otra vez como esas que te ríes de bobadas y bobadas y no paras y no paras de cantar con el alma y de pararse como en una noche de tertulia en cualquier casa que nosotros estamos cantando ese es Xavi es un Xavi cotidiano es un Xavi cercano es un Xavi que vive la vida a la par contigo y la comparte que el día que tú quieras llamarlo él está receptivo a escuchar tu vida y a compartirla es el maestro que viene y imparte una formación y se desconecta de ti está ahí disponible permanentemente no va a estar todo el tiempo buscándote pero que está disponible está disponible y la particularidad en su formación es que te encuentras como estos módulos que aquí ya vamos para el cuarto que definitivamente la gente podría decir bueno es el cuarto módulo y yo como voy a hacer para entrar al primero es que en el cuarto módulo nos encontramos la persona que quiere entrar a su formación ya y que nunca ha vivido la experiencia del tantra de Xavi Domenech como el que lleva los otros módulos o como el que yo que estoy con él a la par en un aprendizaje desde la maestría que lógico en una formación tenemos que tener esto es digamos paso uno paso dos paso tres pero realmente cuando así sea yo asistente así sea yo el tiempo que haya estado con Xavi vuelvo a ser mípara cada vez que me encuentro y el primíparo está en igual de condición que el que está que el nuevo y tú puedes trabajar con una persona que apenas llega con estos ojos como ¿qué estoy haciendo aquí? como yo estar enfrente respetando este encuentro con este personaje sabiendo que es mi primera vez mi primer encuentro y que estoy completamente sorprendida de nuevo de no saber qué va a pasar y esa es la posibilidad que Xavi te pone en la vida como definitiva de abrir el espacio a que todos entramos y encajamos sin necesidad de estar como en muchas otras formaciones donde realmente si no haces el proceso primero no puedes estar en el segundo y si no haces el proceso el segundo no puedes estar en el segundo pero un momento yo quiero interrumpirte y es quiero enfatizar que además nos fuimos un poquito por las ramas yo quiero que me digas qué es esta formación no y es que acá nos salimos enamoradísimos hablar de Xavi Domenech pero a mí me encantaría que vieran justamente lo que acaba de pasar y es a una Cristina que es profesora de tantra tallerista con un camino impecable con un trabajo hermoso en el que ella también se desborda en flores hablando de Xavi Domenech y a mí me encantaría yo amo a Xavi y obviamente estoy pero contando los días que vamos a vivir en nuestro cuarto módulo en Semana Santa pero yo sí quiero reforzar que nuestra invitada hoy es Cristina Erazo que justamente eso que ella está haciendo ahí despersonalizarse salirse de su ego para acoger y hablar de Xavi Domenech con tanto amor es ella ¿sabes? es ella en cuanto a que aquí no es un camino de cuál es el ego más grande el que más sabe no, esto es Cristina Cristina te va a acompañar en el tantra desde su cotidiano desde lo que ustedes estaban hablando cuando llegué de yo soy muy mundana yo también a mí me encanta la tierra a mí también eso desde ahí es que te va a abrazar y desde ahí te va a sostener y desde ahí te va a acompañar a transformarte radicalmente porque ha estado habitando esos procesos como tú que eso yo también entre más conozco personas como Cristina como Xavi Domenech más me distancio de profesores que tuve en algún momento y es que se ponen en esta pose de gurús donde a ti casi que te da pavor hablarles yo tenía una que cada vez que venía al país me daba dolor de cabeza de tener que estar compartiendo con ella porque parecen unos témpanos acá es un tema de mira estamos en el camino de lo humano juntos ninguno se ha iluminado por ende estamos juntos en este camino claro Xavi tiene el Dharma increíble de haber recibido estas enseñanzas desde los 16 17 años a Cristina a mí nos llegaron mucho más grandes hoy tenemos la fortuna de poder acompañar a otras personas en esos procesos después de que hemos vivido los nuestros entonces es como saber que en la tierra estamos y que justamente el verdadero camino del espíritu y eso lo conecto con lo que estabas diciendo por eso es Sorba de Buda porque el verdadero camino a la iluminación es desde la tierra no es en un campo etérico del que de hecho venimos no es vas a lograr aquí en este plano tan denso donde hay tanto mal donde hay tanta violencia tanta incoherencia tanta podredumbre desde ahí vas a lograr recordar que eres divino o no me encanta bueno yo lo que quiero es que le contemos a la gente cómo funciona la formación qué pueden encontrar en la formación y digamos cómo cómo es este caminar una formación y terminar siendo profesor del Instituto Tantra entonces Cris y cuéntame un poquito pues cómo te encontraste con Chavi y cómo cómo le puede uno hablar a las personas acerca de qué se van a encontrar digamos que yo a Chavi lo encontré de la manera más casual porque definitivamente quería empezar a hacer una formación internacional había como como he hecho unos dos talleres aquí en en Colombia no conocía a María todavía pero de alguna manera como que dije bueno tiene que ser en español porque aunque me defiendo chapuceando en el inglés pero no lo sé como para ir a una formación en inglés y de pronto en medio primer beneficio en español en español aunque él también lo da en inglés en otros países y he estado en las formaciones en inglés y realmente siempre hay un traductor que acompaña entonces también está esa posibilidad pero definitivamente como que dije bueno voy a buscar en internet y lo busqué en internet y en medio de que me habían hecho recomendaciones sobre otros maestros y maestras entrar a la página de Chavi me cautivó por el lenguaje por su página visualmente como limpia como transparente y al mismo tiempo que intenté buscarlo a él y no aparecía o sea apareció como en el rincón y yo decía esta página y este maestro realmente no está como lo decía María no está en el pedestal ni está como aquí estoy yo como el gurú de tal cosa sino que realmente lo que quería transmitir era un mensaje más no él como mensaje entonces me cautivó eso llegué a España y cuando llego a España pues lógico entro a una cultura completamente diferente a la de Colombia que me cautivó una cultura con unos talleres residenciales donde yo pues empecé a convivir en los talleres con estas personas que la verdad me abrazaron desde el primer momento y empezar yo a vivir ya realmente el taller yo dije bueno voy a simplemente a disponerme y en esta disposición encontré realmente una como sentir esto era lo que estaba buscando o sea desde el primer día yo sentí que ese era el lugar que yo estaba buscando esta era las personas o la manera en la cual yo empecé a sentir que era un lenguaje que yo realmente buscaba buscaba aquí estoy y fui completamente estaba segura desde el primer día que era el camino que quería recorrer entonces empiezo a hacer talleres sueltos porque desde Colombia ir a España pues era una vez otra vez otra vez y cada que podía como María también que empezó como vengo y voy y vivo mi realidad y voy y vivo en realidad y otra vez hasta que de pronto como que me siento un día y le digo a Xavi antes de venirme le dije Xavi esta venidera es tremenda imagínate yo atravesar el charco para poder venir aquí a la formación le dije deberías hacer un intensivo y de pronto en eso de donde viniera gente de muchas partes y pudieras hacer no una cosa de tres días o cinco sino una y que fuera una formación para internacionales y bueno como que la pregunta se soltó esto fue como en un abril semana santa y cuando yo regreso a otro taller X en octubre que me dio la posibilidad al final del taller de octubre dice pues les tengo una sorpresa se abre la formación internacional en India y yo bueno junté todo había querido ir a India y dije bueno no sé cuándo pero algún día iré segundo la formación internacional y tercero con el maestro con el cual yo ya estaba conectada cosa que se dieron tres cosas maravillosas y mejor dicho hice la apuesta más grande de mi vida para estar en India y comencé mi formación ahí con él y la verdad creo que ha sido el el click en mi vida donde realmente hice eso como lo que tú explicabas al principio en India realmente empecé a esta deformación donde sentí que era un árbol completamente viejo y gigante con unas jerarquías internas mías donde realmente sentía que miraba para abajo en muchos temas de mi vida y me empecé a sentir completamente lejana me sentí si pudiera decir sucia desde desde esta sensación de cómo estoy viéndome en en relación a esto que que ha sido el transcurrir de mi vida y este árbol gigantesco se fue cayendo se fue cayendo con un dolor y se desprendió de raíces de raíces para saber que se cayó por completo y saber que tenía que volver a germinar y volver a construirme desde algo que realmente era era como nuevo era como realmente como volver a germinar pero con mis propios nutrientes y volver a volver a hacer este árbol no importa si crezco igual si crezco igual de gordo o si doy los mismos frutos tal vez doy otra ya no doy peras de repente doy un injerto ahí raro que no sé a qué sabe pero realmente sé que soy un fruto nuevo y eso eso fue lo que me pasó para que belleza pues Cris yo quiero señalar entonces que esa formación que tú tomaste en India es la misma formación que él empezó a llevar a varios lugares del mundo pues ahora acaba de llegar a Turquía Turquía es uno de los lugares vamos a estar en octubre India es en Arambol que hacen el otro España España en Barcelona es que lo está haciendo y Colombia y Colombia en España tenemos el tiempo empieza a ser corto quiero que me cuenten qué es lo que va a pasar aquí cuándo en qué lugar qué es lo que pueden esperar qué tipo de ejercicios te llevan a hablar así Cris no sé María si quieres contarnos como los detalles de la formación como pues a mí lo que me gustaría Cris ha dicho mucho quiero que sepan que nosotros somos la sede de Chávez Domenech en Latinoamérica entonces esta invitación va para todos los argentinos chilenos panameños costarricenses en la formación hemos tenido mexicanos hemos tenido panameños ecuatorianos estamos nosotros somos la sede de Latinoamérica es una formación que consta de seis módulos cada módulo se vive cada seis meses que eso es una cosa muy bella es que esa comprensión también para mí vino con Chávez Domenech él vino a traerme esas semillas de luz y es eso él me decía mira es completamente distinto vivir una formación de vivir un taller aislado y de hecho en este mundo de espiritual shopping la gente toma 550 mil talleres se certifica en una cantidad de cosas que nunca aplica y es lo que dice Cristina yo he estado con figuras impresionantes como Miranda Gray en taller y me siento muy agradecida pero son figuras que estás en el taller y ya pum se van chao no tienes más una formación te permite un proceso continuo un proceso que permanece con el maestro con el profesor con el que tú quieres estar entonces Chávez Domenech viene a Colombia cada seis meses esta formación dura tres años y después de tres años a lo mejor tú sientes te apetezca ser facilitador de tantra entonces él te va a dar un módulo adicional para formarte como formador es un módulo adicional mira que nos hacían esa pregunta como qué pruebas había que pasar o cómo hacían para certificar un profesor de tantra pues las pruebas que siempre tienen que pasar es un profundo proceso de transformación personal profundo y eso sí lo vivo ahorita que estoy haciendo la de Chávez Domenech lo que vi con Ipsalutantra Internacional lo que he visto también de profesores como Juan Ananda con escuelas como Agama Yoga al final el tantra te va poniendo las cascaritas y las pruebas que necesitas pasar para vivir lo que decía Cristina para que tus máscaras cáscaras y todo lo que no es se derrumbe y le dé paso a lo que es realmente esencial y auténtico en ti y para eso obvio la diferencia de este oficio la diferencia de estudiar ingeniería filosofía fotografía o cualquier cosa es que aquí eres tú quien se tiene que poner a prueba la vida y el tantra te van a poner a prueba y a mí me encanta también que hay un montón de personas que yo veo que me dicen es que quiero ser profesor de tantra y es que como hago para certificarme y creen que lo pueden hacer porque eso debe dar plata claro y creen que lo pueden hacer solamente con un fin de semana y ya soy la gurú tantrica y las noticias que les tengo es yo los considero unos valientes porque lo he visto muchas veces la gente que se lanza así tiene que saber que el tantra le va a traer unas pruebas impresionantes sobre todo cuando uno se para ahí como facilitador o profesor de tantra porque tienen que tener la capacidad de sostener mucha energía para sus consultantes pacientes estudiantes y eso hay que demostrarlo con Xavi también está esta sensación en la formación cuando tú quieres realmente que pasan estos seis módulos como dice María y ya se ha hecho un proceso personal aunque el proceso nunca termina yo estoy aquí acompañando a Xavi desde su instituto como maestra pero realmente sigo trabajando y sigo moviendo muchos temas en mi vida y definitivamente es que cuando ya estás al pasas seis módulos que es tu trabajo personal y tu propia como abrirte y despertar y dar cuenta pasa realmente como al posgrado y ahorita yo estoy en la maestría estamos ya en el último nivel aunque en estos dos últimos lo único que haces es uno cómo puedes empezar a acompañar grupos acompañar o sea ya no estar como tanto en recibir y hacer tu proceso sino realmente cómo estar para el otro y en la maestría definitivamente ya es un proceso un poco más avanzado donde tú vas a empezar a poder acompañar terapéuticamente emociones con una responsabilidad gigantesca yo tengo la fortuna de haber estudiado Gestalt y soy psicoterapeuta corporal del sistema arriba abierto y pues bueno desde muchos acompañamientos y de muchas herramientas pues antes de llegar al tantra ya era terapeuta entonces pues el tantra simplemente fue como llegar ahí con todo esto también que era muy valioso para poder acompañar desde lo que hago ahora pero definitivamente cualquiera puede llegar con cualquier carrera encontramos gente todas las edades yo he ido a España y estamos con con personajes que amo profundamente desde desde casi pensar que estoy en mi jubilación y ya como en en mi viudez y de repente encuentran en esto un un espacio gigantesco de decir es el momento en que estoy nuevamente entrando en mí y y y y estos personajes te enseñan como unos grandes maestros porque han vivido su vida desde un lugar maravilloso y te enseñan y te abren su corazón para poder encontrarse por eso te digo que es hermoso ver que desde los que comienzan desde los que estamos yo por encima de los 50 con chicos que son de 28 todos somos escuela todos somos maestros y realmente también regresas a casa a tu realidad viendo que tus hijos son maestros que la persona con la que te vinculas son maestros que que aquí dos personas que tengo a mi lado también me enseñan un montón y entonces nos volvemos como sí como acompañantes y y y espejos de de lo que necesitamos ver no es una belleza que nos digas esto porque les cuento que generalmente tenemos una sección que se llama en conexión y yo le había preguntado a las personas y les quiero agradecer a quienes nos habían contestado a Natalí a Helen a Margarita a Clarena a Liliana Hernández a Claudia Rubio a David Camacho a Juanco Margarita y resulta que se dio una conversación muy bonita y precisamente era esa pregunta de que cómo llegamos a ser profesores David Camacho nos mandó una cosa muy linda él está en este momento en India y dice pues por mi experiencia existen profesores con muchos certificados y que igual no transmiten mucha confianza y otros sin certificados pero llenos de sabiduría amor y coherencia al final la vida misma es la que determina quién está listo o no igual todos los maestros son humanos y están en su propio proceso pero sí me parece muy importante como mínimo que hayan experimentado lo que enseñan y que lo reflejen en su vida porque formaciones hay muchas y títulos podemos no sé acumular muchísimos pero definitivamente pues creo que para empezar como lo que no pasa por nuestra experiencia lo que no se hace desde el amor ¿qué otras cosas añadirían ustedes? yo diría que definitivamente no no basta solamente con la técnica que si el tantra tiene muchísima técnica que tenemos que aprender a respirar como bien decía tenemos que aprender mucha técnica tenemos que aprender a meditar para poder entrar en estados y en dimensiones un poco más allá de lo que estamos conociendo en el momento pero definitivamente fuera de la técnica es realmente una 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 como como cambiar de piel yo te digo es es que cambiamos de piel todos los días creo que cuando examinamos el colchón de células estamos dejando piel todos los días ahí y estamos cambiando pero yo estoy hablando aquí de que definitivamente el el tantra te lleva a a cambiar tu piel sensible a cambiar tu piel interior a a no solamente acariciar hacia el exterior sino a empezar a sentir que hay una caricia interior que te que te moviliza y y que hay diferentes tipos de de dolores también no y empiezas a reconocer que no hay solamente como es que me duele y me duele esto es que reconoces que hay un dolor externo que es como cuando te aprieto o te pincho con una aguja hay un dolor eterno que de repente como wow como en un estado de de meditando de dices estoy sintiendo que me duele la tripa y hay otro dolor que es no desde el contacto sino de adentro algo te duele algo te está diciendo algo y hay otro dolor que es más emocional que hay algo que te afectó emocionalmente y hay otro tipo de dolor y entras en el dolor a abrir capas y abrir capas y dices este dolor es la nata o sea es la nata y quitas ese dolor y cuando te dejas entrar en el dolor abres otra capa y entras a vivir el dolor desde otro lugar hasta que descubres el fondo como el 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 cuncho del dolor de tu vida y ese cuncho es el que realmente es pero si empiezas tú a a sabotearte desde el dolor a decir ok no vamos de rumba pongamos música ya 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 esto ya va porrito lo que sea pero me voy a desconectar un rato porque esto no me lo aguanto definitivamente ahí estás huyendo de algo valioso que necesitas aprender los dolores vienen realmente a darte simplemente a hablarte el cuerpo te habla y no hay que acallarlo de acuerdo de acuerdo de acuerdo por ejemplo Augusto Herrera nos decía entonces yo soy un valiente porque ya me hice un módulo de Chave por ejemplo Juan Carlos Ardila nos saluda desde Barranquilla mil gracias por estar siempre ahí él dice ustedes que me pueden recomendar nosotros te recomendamos que vengas a la formación que vengas a Bogotá ¿dónde vamos a estar? por favor ¿dónde va a ser la formación? vamos a estar en Sasaima ya hemos estado ahí en esa casa fue nuestro primer módulo ahí o sea que ya es un terreno que nos ha recibido que nos ha dado la bienvenida y es un es un taller residencial ¿qué fecha es mi Cris? empezamos el domingo el doce de un viernes doce viernes doce de abril terminamos el domingo veintiuno veintiuno son diez días maravillosos al veintiuno y diez días eso iba a preguntar yo ¿qué hacen diez días? digamos que yo siento que la formación de tres días es una formación donde realmente te expones pero no alcanzas a entrar cuando ya estás teniendo que irte o sea es como entrar y decir ok entonces realmente que llegues a lo profundo en diez días realmente alcanzas a hacer una o varias olas completas de un montón de cosas que suceden ahí y adicional estás completamente expuesto a que también las olas no son todas las olas al mismo tiempo es la ola de otro compañero o compañera es mi propia ola y entonces estamos permanentemente al servicio de lo que está sucediendo en el campo del taller y eso se vuelve ese laboratorio que no solamente es disponer mi propio laboratorio de experimentación sino que nos volvemos un laboratorio conjunto donde todo esto sucede y podemos entrar en procesos mucho más profundos que Xavi sabe ¿sí? como ir sutilmente trabajándote trabajándote y entonces realmente se vuelve un proceso que necesitas llevar a tu realidad empezarlo a decantar empezarlo a a movilizar por eso es que cada seis meses viene o sea esto no es una cosa de cada mes una cosa y acelere y acelere realmente requiere integrar 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 volver a amasarte y después de que esté esto amasado nuevamente y tibio y calientito nuevamente te expongas a otro taller de la formación de acuerdo y Mari ¿qué tienes por ahí? ¿quién nos está? no es que César nos había presentado como los comentarios del tenor Dani Jiménez a quien saludamos él dice que dice varias cosas él dice que él también sigue el camino del tantrismo como filosofía de vida y dice que es absolutamente maravilloso de acuerdo y también refuerza lo que hemos dicho de que el verdadero camino a la iluminación es aquí en la tierra que lo etérico es importante pero el reto es aquí en el mundo tridimensional de acuerdo pues yo les carol Arjuna que nos saluda no sí yo sé que están ahí muchísimos amigos y compañeros está Marcela Rodríguez está Marcela Gutiérrez bueno no a todos todos Carlos Lobatón también nos ha mandado un saludo yo quisiera que me dijeran para cerrar qué les ha traído a cada una qué sería el diamante que les ha entregado Chavi yo solo he vivido dos talleres cortos ustedes sí están en la formación y quiero escuchar esa respuesta yo diría que definitivamente es encontrar que que mi ser que mi cuerpo que mis emociones tienen múltiples lenguajes de expresión yo siento que expandí mi 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 manera de expresión y mi manera de autoconocerme desde un lugar supremamente amoroso desde el amor definitivamente porque no a pesar de que te estoy hablando de que entramos en procesos dolorosos de que mi árbol se desprendió desde la raíz de esto pero todo este proceso se hizo desde el lugar más amoroso y delicado y eso es para mí un valor incalculable he aprendido a hacer mis movimientos de vida y estoy muy feliz en el momento en el que me encuentro movilizando dándome cuenta y amorosamente como si abriendo abriendo cada vez más espacio siento que entre más espacio abro como que este lenguaje también de externo del universo tiene la capacidad de entrar para poder como interactuar conmigo y eso es como el lenguaje de poderme expresar con mucha claridad y con mucha autenticidad desde lo que desde lo que tengo con mis limitaciones mis sombras mis mis luces con todo juntito esa soy yo bella demasiado bella y a ti mi Mari que te ha dejado cuál es ese diamante que tú en este momento podrías decir que te ha entregado Xavi yo me quedaría con la inocencia del corazón abierto yo me quedo con los ojos de Xavi con su presencia con 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 la suavidad son muchos los diamantes que nos dejan pero muchísimos yo realmente fíjate que yo llevo respirando cobra muchísimos años pero la profundidad de intimar desde la respiración es algo que me deja a mí Xavi Domenech o sea el el no solo respirar te ni respirar a tu pareja sino respirarnos en grupo sostenernos desde 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 ese lugar que es tan común para todos nosotros Xavi me deja también como la relajación es que para mí esa es su gran fórmula sí él te va a llevar a la máxima relajación posible para que desde ahí se te abra el corazón y limpies y proceses lo que está listo para ser limpiado y procesado él no entra con grandes estreses además lo he visto en momentos hemos tenido momentos como de reto y él no se desencaja es amoroso aún dando el regaño más profundo él no regaña y lo que también nos deja es algo que no sabe la gente y es estamos en construcción de una comunidad estamos en construcción de una tribu Xavi Domenech viene para mí es un además es una bendición de abundancia y de prosperidad no sólo económica sino a cambiar el mindset un poco sí la diferencia por ejemplo que yo vivo porque Xavi Domenech llega a mi vida justo cuando yo dejo a Ipsal y desde Ipsal yo viví el tantra con mucha había muchas carencias como a diferentes niveles hasta en el solo hecho de traer los talleres de ellos y que nunca fueran lo suficientemente abundantes prósperos generosos eso sí es algo que trae a mi vida Xavi Domenech el que el el genuinamente es que es como un un rey Midas es como que lo que toca lo toca para exaltarlo con amor con abundancia con generosidad con el todo es eso es como pleno es abundante para mí él es él es sorba de Buda él no él no es un yogico él no es un yogui anoréxico no 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 él es él es pura abundancia y vibración plena de una vida expandida y también que no es como este personaje este maestro que es como egoico con sus con sus enseñanzas como que esto es mío y yo te doy de a pocos esto él él entrega todo absolutamente todo y y y cada en cada módulo vas vas a conocer el Xavi en el primer módulo hasta el último el mismo Xavi el mismo Xavi no es que te entregue poco a poco es que todo está disponible en todos los módulos o sea que simplemente el trabajo está en ti en la cantidad de de espacio que quieras para recibir al ritmo que puedas tú también vivirlo y pues bueno yo quería también como antes de de que terminemos como compartir que que como maestra del instituto yo estoy haciendo los talleres iniciáticos en en latinoamérica y tenemos fecha pues para que si hay alguien que lo esté escuchando claro que sí tenemos fecha para mayo el fin de semana de mayo 18 en en buenos aires argentina estamos en Córdoba para el fin de semana del 26 del 26 de mayo en septiembre 18 vamos a estar en México y estamos haciendo últimas como arreglos para poder estar en una comunidad preciosa en Guatemala en uno de México también antes de de agosto y en Ecuador vamos a ver que que todos estas conexiones pero realmente es llevar unos talleres de tres días de fin de semana para que simplemente lo que Xavi quiere es que empecemos a mirar este tono que al fin y al cabo no es que yo vaya a llevar los mismos ejercicios de Xavi ya es la escuela del instituto que yo ya se me ha tatuado a mí y en este tatuaje pues realmente es la misma escuela que está a través mío desde mi lugar poniendo disponiéndose y expandiendo un poco su escuela en Latinoamérica entonces para atraer más personas a esta formación que tenemos el privilegio de tener aquí en Colombia absolutamente es un privilegio absoluto es que eso es muy importante porque ustedes han hablado como tuvieron que viajar para ir a buscar esto no es que ahorita ya está aquí está aquí en Colombia en Sasaima ojo en Semana Santa yo también tengo un diamante que me ha dejado Xavi Domenech en talleres cortos porque he tenido esa oportunidad y para mí fue traer el tantra a mi cuerpo a través de la respiración mira que yo había como tenido muchísima formación sobre todo con la escuela con la que venía formándome pero con Xavi yo de verdad que vine a traer a mi cuerpo lo que sentía las sensaciones y el respirar a mi estómago a mi abdomen cada vez que me pasa algo me acuerdo de Xavi diciendo respira mi amor respira es divino y eso para mí ese es el diamante o sea Xavi está aquí con respira mi amor respira nada puede ser tan grave nada puede ser tan terrible si respiras si le metes oxígeno definitivamente se transforma sí y hay algo también que es que es muy gracioso todo lo que puedo yo acordarme ahorita que evocas tantas cosas él dice respira relaja la boca relaja la mandíbula relaja la mandíbula respira por la cara es más dice que tenemos cara de bobos ahí en el taller porque todos somos como y hablamos y todo el tiempo con la boca relajada y alguno levantó la mano y dice Xavi y cuánto tiempo tenemos que respirar así y le dice por el resto de tu vida es divino que me dices de que rico cuando se pasa rico como es que dice que rico cuando está rico que rico cuando está rico pues de verdad que podríamos quedarnos aquí hablando de las bondades de formarse en tantra con Xavi Domenech podríamos quedarnos horas aquí contándoles muchas cosas que nosotros hemos vivido en nuestra experiencia pero realmente lo único que les podemos decir es vívanlo ustedes vívanlo disfrútenselo y y definitivamente como que pónganse en en sintonía para para inscribirse que de verdad yo creo que es la mejor inversión de la vida si yo creo que Xavi Domenech va a estar aquí la semana entrante lo que pasa es que sé que él llega al país el 30 pero no sabemos cómo es su itinerario pero yo sí creo que vale la pena totalmente hacer vale la pena no vale la dicha correcto correcto sería una maravilla bueno aquí está surgiendo una idea maravillosa si logramos concretarla les contamos que eso sería una experiencia genial pues mil gracias por estar con nosotros en noches de Dakini a todos un beso gigante nos vemos en ocho días gracias por acompañarnos gracias a Cris gracias pasé delicioso una noche espectacular hablando de mil cosas hablando del tantra gracias 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 gracias